Hoy como cada semana les traigo un nuevo mini proyecto para darle un toque diferente a esos espacios de nuestros hogares. Precisamente vamos a realizar ambientadores caseros. Empecemos. Y los materiales son bicarbonato de sodio, agua, suavizante para ropa, esencias y frascos dosificadores. Primero vamos a realizar un ambientador muy fácil y práctico que vamos a utilizar principalmente en la ropa de cama o cojines, cortinas, telas, etc. Tomamos el suavizante de la marca que ustedes deseen, el de su elección y lo vertimos en el agua. De esta manera. Lo mezclamos, lo envasamos y listo. De esta manera tenemos ambientador para nuestra ropa de cama. El segundo que vamos a realizar es para el ambiente de nuestros hogares. Lo primero que hacemos es tomar el bicarbonato de sodio, lo mezclamos con agua, tomamos la esencia, la vertimos. La esencia también es de su elección, puede ser sándalo, vainilla, canela, la que ustedes deseen. Mezclamos. Yo lo hago en este caso con el mismo palillito del dosificador y listo. Procedemos a envasar. De esta manera tenemos ya dos tipos de ambientadores diferentes para nuestros hogares. Espero que les hayan servido todos estos consejos que les doy cada ocho días aquí en nuestro programa. Ahora los dejo con más de Tu Hogar Ideal. ¡Gracias! ¡Gracias!